Anoche conocí a una tebolera, andábamos de lo que era Era un viernes como cualquiera, con el clan en el cantón Escribiendo una canción sobre la vida De repente marca el maker, voy pa' allá con una amiga, chingón Cuando llegaron los dos, se puso el cotomachido La morrita estaba buena y con motas en el vestido Traía toda la actitud y quería todo conmigo Mi compa me dijo dale y yo pensé pinche cupido Esos si son amigos de los buenos no mamadas Si la morra ni se diga andaba bailando escuerada en frente de los camaradas Que chulada, así como me gustan sin vergüenza y alocada No recuerdo su nombre, solo su cuerpo y su cara Y los dos juntos en el cuarto haciendo muchas cochinadas Su culito y sus tetitas naturales, que belleza Chile que necesito, un camión lleno de puras dehesas Un camión lleno de puras dehesas Un camión lleno de puras dehesas No quiero amargadas, ni culas, ni fresas Un camión lleno de puras dehesas Un camión lleno de puras dehesas Un camión lleno de puras dehesas No quiero amargadas, ni culas, ni fresas Le dije unas chupaditas o qué Dijo que sí, en la cara o en la boca Donde tú quieras papi Esta noche solo vine para complacerte a ti Solo pide lo que quieras por el tiempo que esté aquí No parece más que bien mujer Ahora quítate la taca y vamos a coger Me dijiste que te tienes que como a las seis Alcanzamos otros tres, no hay tiempo que perder Vamos a ver, hey Toda la noche en el morboseo Mis mecos en tu boca, anargadas y hasta videos Los guardo de trofeos, a Chile ni me la creo Me la estoy pasando chiva, haciendo todo lo que quiero De vuelta al cotorreo, vamos por una cerveza Un toque de la Hydro pa' zumbar más la cabeza No quiero que se vaya, la neta me da tristeza Chile que necesito Un camión lleno de puras dehesas Un camión lleno de puras dehesas Un camión lleno de puras dehesas No quiero amargadas, ni culas, ni fresas De repente no quedaba nadie más en el cantón Solo la morrita y yo, y el copa que la llevo Andaba muy destrozado, bien dormido en el sillón Hasta la cheve tiró, parecía que se orinó Nos tomamos una selfie, no más pa' agarrar curón Nos cagamos de la risa y en corto se despertó Pobrecillo mi carnal, se miraba bien Fue por ella hasta el congal y ni un fan que se le hizo Le comenté a la perrita que si no le hacía el favor Me dijo claro que sí, pero yo quiero con los dos De volada la encueré y me bajé los pantalones Ni siquiera la pensé y la puse a dar unos chupones Mi compa nada, pendejo de volada se arrimó Le aventó un dedazo viejo y le dio hasta que se cansó No sé por qué es tan difícil encontrarse de esas viejas Son las buenas pa' la fiesta al chile que necesito Un camión lleno de puras dehesas Un camión lleno de puras dehesas Un camión lleno de puras dehesas No quiero amargadas, ni culas, ni fresas Un camión lleno de puras dehesas Un camión lleno de puras dehesas Un camión lleno de puras dehesas No quiero amargadas, ni culas, ni fresas No quiero amargadas, ni culas, ni fresas No quiero amargadas, ni culas, ni fresas